Con mi cabello no me la juego, por eso confío en Head & Shoulders que cuenta con más de 50 años en investigaciones y su fórmula exclusiva con MicroSync deja tu cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el shampoo número uno en Perú?